Música Querida comunidad de Youtube, bienvenidos a PuroMotor El día de hoy vamos a iniciar una secuencia de videos que es llamada La SUV que me gustaría comprar Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y actives las notificaciones Para que estés al tanto de cada video y contenido que subimos Y si es que ya estás suscrito, revisa si tienes activas las notificaciones Para que te lleguen todas las novedades del canal Bien, el día de hoy vamos a empezar con una secuencia de videos Que teníamos pensado y nos han escrito muchas veces Recomendando que hagamos este tipo de videos Donde nosotros damos nuestra impresión o opinión acerca de los vehículos Que investigamos y tenemos la posibilidad de conocer Si bien, el día de hoy te dejamos con el video de la Subaru Forester Y al final de cada video podrás encontrar las razones para comprarla Y tal vez las razones que te harían dudar la compra de este vehículo Así tú puedas tener una mayor seguridad de lo que estás pensando comprar La nueva Subaru Forester la podemos encontrar en la versión 2.0 AWD con CVT En la versión X2.0 AWD CVT con la versión XS 2.0 AWD con la versión CVT Limited 2.5 AWD CVT Sport con la versión ASI 2.5L AWD CVT Limited Y 2.0 AWD CVT Airbnb Y 2.0 AWD CVT La versión XS Alt La más equipada En la versión 2.0 tenemos el motor de 1.995 cm3 Y una potencia de 154 HP y 196 Nm En las versiones de 2.5 litros tenemos que ocupa un motor de 2.498 centímetros cúbicos, 182 HP y 239 Nm, que le da un buen torque a esta Subaru. En Subaru también podemos encontrar la versión Subaru Forester e-Boxer, que es una versión híbrida de la nueva Subaru, que la puedes encontrar desde $48.590 dólares. Esta versión tiene un motor 2.0 litros con 148 HP y 196 Nm. Las características de equipamiento son muy similares a las versiones tradicionales, conocidas como la del motor 2.0 naturalmente aspirado, y también la versión 2.5 litros con el equipamiento muy similar en todas sus versiones. La tracción Symmetrical All-Wheel Drive con distribución de torque variable y tiene unos frenos de discos ventilados delantero y trasero con unos neumáticos de tamaño de aro 18-225-55. La transmisión Lineartronic CBT con un modo manual de 7 velocidades y paletas de cambio al volante o paddle shift, como se le conoce. En sus dimensiones tenemos un largo de 4 metros 64 centímetros, un ancho de 1 metro 81 centímetros y un alto de 1 metro 73 centímetros. Un ángulo de ataque de 21.4 grados. En seguridad tenemos el sistema de frenos ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado EVD y el sistema de control de tracción TCS, control dinámico del vehículo, distribución de torque variable, auto-haul, sistema de monitoreo de presión de llantas, cámara trasera, espejo retrovisor con función día-noche, luces faros sensibles a la dirección, luces diurnas de la marcha DRL y luces Hiving con asistente HV. En el tema de bolsas de aire tenemos dos bolsas para el conductor y copiloto, dos laterales, dos tipo cortina y una de rodilla, con 7 bolsas en total, haciéndolas muy seguros el habitáculo para todos los 5 pasajeros. Tiene frenado automático de reversa, sistema de dirección de vehículos, tiene un sistema de detección de vehículos SRVD, una alerta de tráfico cruzado, detección de punto ciego, señal de frenado de emergencia, driver monitoring, tiene un monitor de vista frontal, la comodidad del aire acondicionado automático de doble zona con flujo, antipolvo y rejillas para asientos traseros, luz LED en el área de carga, sistema eléctrico del techo corredizo con protección de vidrio UV para el conductor y el copiloto, entrada inteligente con sensor táctil, los instrumentos para selector de terreno del X-Mod estándar con perilla de un solo paso, LS-Drive, modos inteligentes y de sport, controles de audio al volante, sistema de control de voz y control crucero, ajuste del volante telescópico, y en el sistema de infoentretenimiento tenemos una pantalla táctil de 8 pulgadas con el sistema de audio de 6 bocinas de la marca Harman Kardon, y el sistema de infoentretenimiento Starlink 3.0, además cuenta con las funciones de Apple CarPlay y Android Auto. En las tecnologías de asistencia a la conducción tenemos el A-Sight, que es una advertencia de cambio de carril, advertencia del vaivén en el carril, aviso de arranque del vehículo que está adelante, control de crucero adaptativo, frenado preventivo de colisión, gestión del acelerador preventivo de colisión, función de centrado de carril, sistema de control automático de emergencia de la dirección. En tecnología, la configuración horizontalmente opuesta del motor Boxer, coloca los pistones de 180 grados de distancia para un perfil más bajo y plano que otros tipos de motor, esto le brinda al auto un centro de gravedad más bajo y mejor sensación de equilibrio. La caja Lineartronic, la tecnología incorpora dos poleas ajustables con un eslabón de cadena para la relación de transmisión continua, esta característica asegura una experiencia de conducción suave y cómoda, con la potencia óptima a cualquier velocidad para un mejor eficiencia de combustible. Como habíamos comentado, el X-Mode conduce con conciencia y seguridad en caminos difíciles con el X-Mode de doble función. En lugar de apagarse a mayor velocidad, el sistema mantiene el modo seleccionado en espera para restaurarlo una vez que reduce la velocidad. El Z-Drive selecciona el modo inteligente para una performance equilibrada, suave y ecológica o el modo Sport para una respuesta del acelerador plena de torque inmediatamente y lineal para un manejo deportivo y fluido a cualquier velocidad. Tú puedes seleccionar cuál es el tipo de conducción que te ajusta a tu requerimiento. En seguridad, el ASI de cuarta generación, las actualizaciones del software de control y reconocimiento de imágenes además de las mejoras de hardware, como la integración al parabrisas, posibilitan un manejo más confiable y seguro en muchas situaciones de conducción. El sistema de monitorización DMS es un nuevo sistema de soporte de seguridad de última generación que utiliza una cámara dedicada y un software de reconocimiento facial para controlar la falta de atención. Asimismo, reconoce gestos con la mano para subir o bajar la temperatura del aire acondicionado. Asistente de luces de carretera, incrementa la visibilidad y seguridad en la conducción nocturna. Activar y desactivar automáticamente las luces largas en función de las condiciones de la conducción. Los faros sensibles a la dirección es para que vean mejor las esquinas en oscuridad para una conducción nocturna más segura. Estos faros giran con la entrada de la dirección para apuntar las luces hacia dónde va a ir el vehículo. Es muy útil. Tiene frenado automático cuando está puesta la marcha en reversa. Si el sistema detecta algo, puede avisar al conductor con sonidos de advertencia y accionar automáticamente los frenos para evitar una colisión o reducir los daños si se produjesen. Con la Subaru Forester puedes llegar a todas tus aventuras con el diseño de una SUV 4x4 más audaz y potente y la capacidad de respaldar la Forester te brinda la tranquilidad que proviene de saber que todos los están pasando muy bien durante el viaje. Este Subaru Forester podemos decir que se encuentra con un puntaje de 8.5 según Consumer Report, que es una lista que generan los usuarios de acuerdo a sus experiencias que han tenido con ciertos vehículos, brindándote mayor confiabilidad porque es opiniones de gente que ha tenido el producto. En nuestro país puedes encontrar la Subaru Forester 2.0 AWD CVT-X desde $32.500 dólares y la versión con motor 2.5 CVT-X desde $43.490 dólares y la versión más equipada que es la versión Limited desde $45.490 dólares. En la versión híbrida puedes encontrar el Subaru Forester y Boxer desde $44.990 dólares. Tuve cuál es la opción que más te conviene en precio y en rendimiento de esta nueva Subaru Forester. Me da que pensar en tres razones por las que yo me compraría esta SUV. La primera es que si busco una camioneta todoterreno, con buen confort, muy buena calidad de productos, de material, de ensamblado y que sea 4x4 una AWD, sí me compraría esta Subaru Forester. Otro de los motivos principales por los que me compraría la Subaru Forester es por los asistentes de seguridad que posee. Tiene muchos asistentes a la conducción, de tráfico cruzado, de alerta, tiene reconocimiento facial si es que me nota fatigado, tiene frenado automático para la reversa, también si es que veo un vehículo muy próximo, lo veo muy ideal en seguridad y lo que llega a complementar todos esos asistentes de seguridad es que trae 7 bolsas de aire para el interior y todos los ocupantes, poniéndola casi en el top top de las camionetas más seguras que hay en este segmento. Otro motivo principal por el que me compraría la Subaru Forester sería el espacio, el confort, la comodidad, la elegancia que tiene este vehículo. Y otra de las cosas que caracterizan a esta SUV es el respaldo de la marca Subaru Forester. Si busco ahorrar combustible, tal vez me compraría la versión híbrida con el motor 2.0 que podría ahorrar mucho combustible en viajes y sería también uno de los motivos por los que compraría esta SUV Subaru Forester. Y ahora me pongo en el lado de las razones que me harían dudar por qué comprar o por qué no comprar esta Subaru Forester. Y tal vez sean muy pocas, pero si es que pienso en que con un motor 2.0 no tendría mucha potencia más que 154 HP en la versión 2.0 naturalmente aspirada y tal vez no tendría toda esta potencia que busco a comparación de un motor turbo. Si quisiera para mayor potencia tendría que comprar un motor 2.5 litros pero gastaría mucho más dinero y eso es la otra desventaja que le encuentro en el tema de esta Subaru Forester. Si bien la versión de entrada 2.0 cuesta 32.500 dólares para tener la versión de 2.5 litros y unos 186 HP tendría que invertir un promedio de 44.000 dólares, 43.500 dólares o 45.000 dólares en la versión más equipada. Entonces para mí lo ideal sería que más adelante en un futuro pudieran equipar la Subaru Forester con un motor turbo de 1.8 litros o 1.5 litros como es en otras SUV de la competencia que ya vamos a ver en esta secuencia de vídeos que hemos nominado por ser las más populares y de buena calidad de este segmento. Y otro de los factores es el precio. Para tener una versión más ahorradora de combustible como es la versión 2.0 híbrida tendría que invertir 44.000 dólares en comprar esta versión de la Subaru Forester. Otro de los factores que me harían pensar con la compra de una Subaru Forester sería la accesibilidad a los repuestos. Las repuesteras del mercado local no siempre tienen todos los repuestos y hay que recurrir directamente al concesionario que te vendió en la camioneta o a la marca directamente para que puedas tener acceso a los repuestos del vehículo. Es uno de los factores que a diferencia de sus competidores que son más masivos tienen mayor facilidad de compra de repuestos y también los mantenimientos exclusivamente deben ser en el taller de la marca para cuidar la garantía del producto al ser un producto de gama media. Tiene que ser muy bien respaldado el taller que le desea el mantenimiento y eso también influye un poco en los costos de mantenimiento. Y al final en el valor de reventa hay algunos usuarios que desconocen que la marca tal vez es una marca de muy buena calidad y tratan de bajarle mucho el precio, no valoran el precio final que puedas tener esta Subaru Forester. En la reventa se pierde un poco de dinero como le ha pasado a algunas personas que han comprado este producto. Pero es un tema de que la uses unos años y la trates de vender a los 2 o 3 años y casi recuperar un porcentaje alto de tu inversión y no esperar a que se deprecie mucho el valor de esta Subaru Forester. Bien amigos, si les ha gustado el video del día de hoy les pido que se suscriban al canal, activen las notificaciones y también le den un buen like a este video y lo compartan. Ya saben, seguiremos investigando más acerca de estos vehículos SUV. ¡Suscríbete al canal!